Vamos a llamar aquí a que cante nuestro hermano Emilio Sánchez. Vamos a llamar aquí a que cante nuestro hermano Emilio Sánchez. Vamos a llamar aquí a que cante nuestro hermano Emilio Sánchez. Vamos a llamar aquí a que cante nuestro hermano Emilio Sánchez. Vamos a llamar aquí a que cante nuestro hermano Emilio Sánchez. Vamos a llamar aquí a que cante nuestro hermano Emilio Sánchez. ¡Aleluya! 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 Y yo he venido a decirle que Jesucristo no ha muerto, resucitó al tercer día y pronto está su regreso. ¡Dios lo bendiga!